Saludos amigos, bienvenidos a turno para la información local en Écija, Comarca Televisión. Jornada de martes 28 de julio de 2020. Abrimos el informativo del día de hoy, hablándoles del COVID-19. Según nos informan las autoridades sanitarias, se ha detectado un primer brote en Écija de coronavirus. Se trata de cuatro casos de jóvenes de unos 20 años de edad que han estado pasando unos días en Mojácar. A los cuatro se les ha realizado un estudio de contacto. Son casos leves o incluso asintomáticos. Mañana miércoles se realizarán pruebas a aquellas personas que han estado en contacto con ellos a menos de un metro y medio de distancia, sin mascarilla y por más de 15 minutos con la finalidad de aislar todos los contactos y de limitar las personas que han estado en relación con estos positivos. No hay por el momento hospitalizados, se encuentran en casa, aislados. Insistimos en que son casos leves o incluso asintomáticos. Desde el Ayuntamiento de Écija se pide que se respete la intimidad de las familias de los afectados y sobre todo que no se difundan bulos o noticias falsas que no contribuyen en nada a la lucha contra este virus. A la vez se recomienda a la población el uso de mascarillas, cumplir con la distancia de seguridad y la precaución en grupos familiares o sociales. Y continuamos con otras noticias en el informativo del día de hoy. El Pleno Ordinario del mes de julio de ayer dio de sí la aprobación en su punto cuarto de una proposición de la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Servicios Sociales y Educación relativa a la adjudicación del contrato de los servicios de ayuda a domicilio como prestación básica de los servicios sociales comunitarios, del sistema público de servicios sociales y del sistema para la autonomía y atención a la dependencia del municipio de Écija. Un servicio que ha sido adjudicado a la empresa Écilín con un contrato que permite mejoras con respecto a la anterior. En este servicio trabajan 300 mujeres y se benefician 800 usuarios. Para este contrato se presentaron dos empresas, una empresa de Huelva y una de aquí de Écija, Écilín. Y en el proceso de adjudicación, al no cumplir los requisitos que el pliego de prescripciones administrativas indicaba que debían cumplir las empresas, ha sido adjudicado a la empresa Écilín. Nos alegramos que sea una empresa de Écija que mantenga el servicio que hasta ahora se venía dando. Decir que, bueno, durante todo este tiempo es un servicio también esencial que se ha venido prestando incluso en cuanto estábamos confinados, puesto que el personal al que está destinado, los usuarios, eran personas dependientes y las trabajadoras, desde luego, evidentemente han estado bastante expuestas. Por tanto, agradecer esa dedicación a nuestros mayores que tanto lo necesitaban en esos momentos. Decir que este contrato permite, además, mejoras respecto a la anterior, ya no solamente a los usuarios que van a estar mejor atendidos, sino que, además, también mejoras para las trabajadoras, más de 300 trabajadoras que actualmente están desarrollando este servicio. Al hilo de la prestación del servicio de la Ley de Dependencia, Fuerza Exijana presentaba una moción en referencia a la recuperación de la persona que valora los servicios que se adjudican con la Ley de Dependencia. Una moción en la que se instaba a la Junta de Andalucía a recuperar un servicio que ya hace cuatro años perdimos en nuestra ciudad. Y es para la solicitud de un servicio de ayuda a la dependencia en nuestra ciudad. El procedimiento es directamente que el ciudadano vaya al Ayuntamiento de Ecija, a los servicios sociales comunitarios, y tramite esa solicitud a la Junta. El siguiente paso es que un valorador o valoradora visite a esa familia y determine qué nivel o grado de dependencia tiene esa persona. A posteriori, una vez que eso se resuelve, vuelve a emitirse, se propone un recurso y se determina el recurso que esa familia o esa persona necesite. Bien, actualmente tenemos un retraso de prácticamente dieciocho meses porque, como digo, en nuestra ciudad contábamos con un valorador o valoradora que ahora no tenemos. Necesitamos que la Junta de Andalucía nos envíe a ese valorador o valoradora para solventar todo ese atasco que tenemos. El Ayuntamiento de Ecija está dispuesto a poner las instalaciones, cuantos recursos sean necesarios que la Junta de Andalucía nos indique. Solamente necesitamos que nos envíe a esa persona, como ya teníamos con anterioridad, para poder desatascar, puesto que los usuarios generan una confusión, parece que es que está pendiente de que el Ayuntamiento resuelva. El Ayuntamiento no tiene la capacidad de resolver. Sí tramitamos esa solicitud, pero necesitamos que la Junta de Andalucía nos ponga ese valorador o valoradora para que podamos resolver todos los expedientes que quedan pendientes para que a esas personas que tanto lo necesiten se les asigne un determinado recurso. Pero también de este pleno, Rosa Pardal ha destacado una moción que sobre educación e inicio del curso escolar llevaba al Partido Socialista a debate y otra más acerca del mantenimiento y limpieza de la Plaza de Toros. Acerca de esta moción, la portavoz del Gobierno local se refería en los siguientes términos. Cuando debatíamos una propuesta relativa al mantenimiento de la Plaza de Toros de Écija, decir que estamos bastante contentos, nos alegra muchísimo que finalmente los grupos proponentes de esta moción aceptaran y admitieran la modificación del punto de acuerdo. El equipo de Gobierno sigue manteniendo, y así se ha aprobado, no mantener, sino seguir manteniendo como hemos venido haciendo durante todos estos años nuestra Plaza de Toros. A pesar de que tenemos una Plaza de Toros que no está en las mejores condiciones, heredamos una Plaza de Toros en ruinas. Este equipo de Gobierno cada año ha mantenido en cuanto a servicios de limpieza, de hierve, que se hace dos veces al año, por ejemplo. Y lo importante, como digo, es que se admitiera que se están haciendo esas tareas de mantenimiento. Pero lo más importante, en lo que sí estamos trabajando, y ya la pasada semana se presentaba el anteproyecto, lo más importante para que pongamos en valor nuestra Plaza de Toros y podamos celebrar diversos eventos, es que una empresa esté interesada y exponga sus recursos para gestionarla y explotarla. En eso estamos, y creo que es la parte quizás más importante y en la que más esfuerzo debe dedicar el equipo de Gobierno. Como decía, ya la semana pasada hay una empresa, han sido muchas las empresas que han visitado la Plaza de Toros. Por fin una presenta ese anteproyecto y la intención es que para el pleno de septiembre, puesto que en agosto no tenemos pleno, sino evidentemente sería en el primer pleno que fuese, pero en el pleno de septiembre podamos llegar ya a esa licitación de la Plaza de Toros de nuestra ciudad. Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista llevaba al pleno de la Corporación Municipal una moción relativa a los protocolos y actuaciones por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ante el inicio del curso escolar 2020-2021 y la situación de pandemia por COVID-19. Una moción con la que persiguen instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a establecer de manera clara los protocolos para los distintos escenarios posibles de cara al desarrollo del próximo curso escolar, así como a la dotación de los recursos materiales y humanos necesarios para el éxito de los mismos. Nosotros lo único que solicitamos, y era una moción en la que evidentemente exigimos y pedimos a quien tiene las competencias, que es el Gobierno de Moreno y Bonilla, a que ponga las medidas suficientes para que el inicio de curso sea seguro, sea seguro para nuestro niño y que no decaiga esa responsabilidad, la responsabilidad que es de la Junta en materia de seguridad sobre los directores, profesores, maestros y maestras de nuestra ciudad. Es un problema generalizado en toda Andalucía. No es una cuestión solamente de decir a toda Andalucía se enfrenta a un problema de inicio escolar, pero nosotros queremos que nuestra ciudad se inicie con todas las garantías. Por eso vamos a instar a la Junta de Andalucía a que cumpla con sus competencias y, evidentemente, también vamos a requerir al Ministerio, al Gobierno central, para que ponga recursos económicos que pueda facilitar que este inicio de curso sea posible. Actualmente vamos a continuar, vamos a hacer de nuevo una limpieza integral de todos los centros y vamos, además, estamos procediendo al pintado que contribuye también, en cierta manera, con garantizar la seguridad. El Ayuntamiento de Cija, en la posibilidad, en la capacidad, en las competencias que tiene respecto a esta materia, evidentemente va a dar el paso hacia adelante, incluso llegaremos un poco más en la medida que podamos para que, de lo que corresponde al Ayuntamiento, garanticemos esa seguridad de nuestros niños, como digo, nuestras niñas en el inicio escolar. Pero es necesario y es urgente que la Junta de Andalucía determine qué protocolos deben seguirse y ponga los recursos necesarios. Para finalizar, el Pleno aprobó una propuesta relativa a declarar de cierto el procedimiento para la contratación de la concesión de la obra pública de redacción de proyectos, reforma, adecuación y explotación del complejo deportivo La Alcarrachela y acordar el inicio del nuevo procedimiento de licitación. Y al hilo de la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación que se celebraba ayer, también ha hablado en el día de hoy Fuerza Exijana que ha explicado su voto a la moción presentada por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox en referencia al mantenimiento y limpieza de la Plaza de Toros. Ángel García ha explicado los motivos por los que su partido votó en contra de dicha moción. En 2014 se hace la compra de la Plaza de Toros por parte del PP, partido andalusista, después Andalucía por sí y por supuesto ahora nada de nada por el bien del pueblo. Esta plaza se compró en ruina por un millón doscientos mil euros cuando no valía ni ciento cincuenta mil euros. Y yo me pregunto ¿cómo se hizo la venta? ¿Por qué tanto interés? ¿A dónde fueron a parar esos dineros? Además de comprar como he dicho una plaza con toda la iluminación eléctrica destrozada. Shiqueros, Toril, Alastraeros con los cuales a los cuales hay que expropiar con calle sin recepcionar y con parcela sin calle etcétera etcétera. Durante este tiempo que ya que la compraron y la dejaron en el desolladero nunca mejor dicho en el cimientaurino ahora vienen a decir que el ayuntamiento se gasta el dinero de los exijanos en una plaza de toros y por ahí no entra fuerza exijana. Fuerza exijana lo que ha hecho durante tres años es buscar empresarios que quieran en la plaza. Durante estos tres años ha habido cinco empresarios interesados en la misma de las cuales unos por un motivo y otros por otros motivos al final no les ha interesado. Hasta que ha llegado por fin un empresario para decirle a estos aficionados de transistor y de entradas de gañote en la plaza al cual de hecho lo tasan de todo con el beneplácito del partido popular en las redes sociales. Pues bien fuerza exijana ha conseguido que el ayuntamiento no le cueste un duro la plaza de toros porque además de espectáculos taurinos habrá todo tipo de espectáculos como pueden ser teatro cine eventos musicales superclubs etcétera etcétera. Y si todo va bien según el empresario el día 28 de febrero habrá una importante corrida de toros al igual que en esa presentación y ya lo adelanto lo cual no puede hacer nadie nada más que fuerzas exijanas actuará nuestra paisana Sonia Priego la húngara y seguidamente en los meses merideros David Isval y Manu Carrasco. Eso que no venga ahora la señora Heredia ciudadano y voz a presentar una moción sobre la limpieza y adecuación de la misma para dar festejo. Señora Heredia y compañía si hay ya un empresario qué coño y lo digo así qué coño hay que gastarse dinero alguno además de reconocer que el equipo de gobierno en una enmienda que la hace se la admite. ¿Esto qué quiere decir? Que es la pamplina más grande del mundo votar una cosa que ya está hecha solo por el hecho de ser las salvadoras de la patria lo mismo que Izquierda Unida y lo mismo que Ciudadanos que vos que el partido popular y que podemos. Increíble quieren lo público y ahora defienden lo privado vivir para ver. Quien ha trabajado por conseguir el empresario en la Plaza de Toros ha sido Fuerza Cijana por eso voté en contra de esta moción porque vamos de frente y con la verdad por delante y no lo digo yo lo dijo la persona y portavoz de Ciudadanos ayer que el único partido que trabaja por el pueblo es Fuerza Cijana no como otros no lo ha dicho Fuerza Cijana lo ha dicho Ciudadanos al igual que estuvimos con los 23 trabajadores de Agocampiña a los que querían mandar a la calle al igual que los 133 trabajadores de Cijanova al igual que los 8 trabajadores de la piscina municipal al igual que apoyar a muerte a las personas de las viviendas sociales al igual que estamos con las personas necesitadas y vulnerables de este pueblo también estamos para descubrir que el partido popular hizo que se perdieran 400.000 euros para nuestro pueblo que te gastaste no sé qué el caso que se perdieron los 400.000 euros en la Fuensanta lo cual los vecinos podrían haber recuperado ese dinero y haber pagado menos por el tema de la Fuensanta y eso fue por la señora Heredia y así podía estar 6 horas hablando por tanto Fuerza Cijana va a seguir luchando por su pueblo por mucho que me quieran derrocar porque ya digo de antemano que ni la OTAN ni el Pentágono de Estados Unidos ni los extraterrestres ni las máquinas del Guayabés van a poder con Fuerza Cijana como diría Pablo Coelho el futuro se construye con actitudes positivas y eso es lo que hace Fuerza Cijana y hay una frase muy importante de Antonio Machado que dice que la peor arma del fascismo es la mentira y el bulbo y es lo que hace la derecha y en esto son los números la delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cijana quiere informar que se ha procedido a la recogida limpieza y transporte a la planta de tratamiento de los residuos vertidos indiscriminadamente en la calle Valencia y zona verde próxima al polígono industrial La Campiña esta calle próxima al circuito de motocross y la instalación de la depuradora del polígono industrial La Campiña se ha ido convirtiendo en una zona de vertido incontrolado de toda clase de residuos desde residuos orgánicos procedentes de fiestas particulares de muebles y enseres de residuos de construcción y demolición así como residuos industriales procedentes de industrias clandestinas que se deshacen de sus residuos abandonándolos en la misma calzada del polígono junto a industrias alimentarias como en una zona verde donde vecinos de Cijana disfrutan de este espacio generando un verdadero problema de falta de higiene pública y pérdida de salubridad ambiental ante esta situación esta pasada semana se ha terminado la actuación restituyendo dicho espacio a una situación adecuada para su uso si queremos poder hacer uso de nuestras zonas verdes de forma correcta debemos de deshacernos adecuadamente de los residuos y no verterlos en cualquier sitio existiendo los canales adecuados para ello se advierte desde la delegación de medio ambiente del ayuntamiento de Ecija que el depósito o abandono indiscriminado de estos residuos fuera de los lugares autorizados puede acarrear multas de hasta 900 euros más el coste económico de las labores de retirada y transporte a vertedero y limpieza de la zona y en esta jornada de martes le recordamos que desde ayer lunes 27 se encuentra abierta parte de las instalaciones de la biblioteca municipal Tomás veía en este caso como sala de estudios se ofrecen 34 plazas solo como decíamos como sala de estudios y se tendrán que solicitar en la biblioteca el día de antes el horario de 9 a 2 de la tarde para anunciar la reapertura de este maravilloso espacio para estudios a partir del lunes día 27 vamos del lunes de la semana que viene será en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes y obviamente no se va a poder poner a disposición de la ciudadanía todo el espacio que aquí es posible que estamos hablando de más de 100 ciento y pico plazas van a ser solo 34 tendrán que solicitarlo con un día de antelación es decir para el lunes próximo tendrán que venir ya mañana con su DNI las personas que quieran utilizar aquí la biblioteca como sitio de estudio insisto en lo de sitio de estudio no se habilita ni sala de lectura para lectura normal y corriente ni sala de prensa la sala infantil también va a quedar cerrada las taquillas también solo son 34 plazas que además en la medida de lo posible le solicitamos a las personas a los jóvenes fundamentalmente que van a hacer uso de la biblioteca para estudiar que sean responsables desde luego tienen que venir provisto de la mascarilla del DNI como he dicho antes habrá a disposición de ellos gel hidroalcohólico y demás y será importante también el que no hagan hagan un uso continuo de la salida y entrada del edificio es decir que si salen un rato a desayunar a tomar algo pues que sea eso y a los 20 minutos no vuelvan a salir y así sucesivamente además en el momento en que se abandone un espacio un sitio este ya no se pondrá a disposición o sea que el que se vaya definitivamente aunque quede el resto de horas de la mañana libre ese espacio no se va a poner a disposición de otra persona por motivo lógicamente de seguridad todo esto se ha hecho con arreglo a un estudio que el servicio de prevención y seguridad y higiene en el trabajo del ayuntamiento de Cija pues nos ha hecho las sillas como se puede ver son las de madera se han quitado las de tela porque son más fáciles de limpiar se usarán los servicios primero los de aquí abajo y después los de arriba se irán limpiando también con mayor frecuencia para evitar contagios queda inhabilitada también la zona de ordenadores no se podrá utilizar deben de traerse el propio material de estudio no podrán solicitar no podrán coger libros directamente si necesitan algún manual algún libro de los que está aquí para estudiar se lo tienen que solicitar al personal de la casa al personal de la biblioteca que será el único que está autorizado para interactuar con los libros y como digo deben de traer los suyos que se traigan ya lo que necesiten para estudiar importante también que hay otro servicio que presta la biblioteca de préstamo de libros por ejemplo bueno pues el préstamo de libros va a seguir como estaba hasta ahora es decir la persona que devuelva el libro pues se lo debe traer en una bolsa y los libros van a tener una cuarentena de 15 días hasta que se vuelvan a poder a prestar y básicamente esto pedirles un ejercicio de responsabilidad sabemos que son pocas plazas nos gustaría que fueran todas o más pero es imposible ahora mismo por razones de seguridad dar el servicio con mayor amplitud y hoy les recordamos que desde el pasado 20 de julio se ponía en marcha la peatonalización completa del centro histórico de Écija que si tienen que realizar en esta zona algún servicio de mudanza reparación o alguna actividad profesional puntual donde necesite la entrada de vehículo con vehículo puedes realizar la solicitud en los siguientes correos electrónicos movilidad arroba écija.es policial control arroba écija.es y acceso al centro arroba écija.es vamos ya con las temperaturas que hemos alcanzado en el día de hoy máxima 40 mínima 22 mañana suben un poco tanto las máximas como las mínimas se situarán en 42 las máximas 23 la mínima y nada más nos marchamos ponemos el cierre un día más al informativo del día de hoy nos vamos a quedar con imágenes del museo histórico municipal de écija en concreto con imágenes de arquitectura romana nosotros volveremos mañana será las 8 con más información aquí en écija comarca televisión saludos muy buenas noches hasta mañana un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!